Show me the money, show me the cash, real pauta, baddest music Campeando en la calle, me he ganado el respeto Haciendo lo mío, me he criado en el gato Hay muchos que lo canto, diciendo que no le meto Pero estoy pauta, vengan y tiran los retos Esto no es real, pauta, lo real Nosotros sí que podemos rockar Pueden ir dinero pa' gastar No pueden frontear Esto no es real, pauta, lo real Nosotros sí que podemos rockar Pueden ir dinero pa' gastar No pueden frontear We're so, so raw, we're so dangerous They can't touch us, no way They try and trip, pero no lo pueden parar Somos lintocables Sigo sonando sólido, mientras mi flow se mantiene Avionetas van y vienen, transportando la jeve De tu felicidad, yo soy el lado puesto Ando con mi corte en una jaya Tengo un gato puesto, como a ciento y pico Te soplo y te los conecto No me lo quede bravo, que tú eres hombre Buen, hombre, buen Igualame, pero todavía te falta Para mí al pauta, llego Chobo, el astrolauta Yo soy de barrio El que tú me sigue a donde voy No me rockes mafioso Guapalate locoso Si es cuestión de pauta Yo soy el más poderoso Yo soy de barrio El que tú me sigue a donde voy No me rockes mafioso Guapalate locoso El coño del planeta El del vampirale Siempre que tiro los huellos Salgo como los robes vecinos Al este cuide detectando lo visible, lo visible La guerrilla no aplicó al ser de corto a los fusiles Ya se ve de mi camino, te lo juro que no vives Si es que vivo yo, con la puerta encendida Vivo pa' tener que hacer ellos recogiendo mercancías Si es que vivo yo, pegando solo Con la misma vía Sin confundir la humildad con la cobardía Si te ponen pausa ¿Qué es lo que causa? Que no le va a el dedo Con la rival pauta Yo termine cazándolos Reventándolos Y ahora les presento el sensacional Es que la rival pauta lo real No me rockes mafioso 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 Bienvenido al mundo de las veces contrarias Oh 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 Que cabrón se no Tú mismo te hice cuenta Barruz y shorty Pa' nosotros no hay freno Y en la real pauta Estamos sonando muy cabrón ¿Quiénes son los que cabrón lo hacemos? Los que siguen haciendo música avanzada Real Pauta Parus y shorty pa' nosotros no hay freno Pasándole por el lado mientras un bloqueo Siempre andamos contigo y fue el que sube Que si metales, que si pido, que si flauta Me te contrarías Real Pauta De caos de letras me revuelta la catueca Dame una cachapa que haga Para que fluyan las ideas ¡Ey! Robito tranquilo Que aquí respiramos hasta debajo del agua Los emperadores Los que merecen a mi Dios quiere Se divide mi interés Todos son envidiosos por esos que no crecen Pero yo estaba muy claro a mi me parecen Gente que conmigo se encarece Yo soy de barrio El que topecía tan lejos No me arranque el mafioso ¡Dos! ¡Dy! ¡Dios! 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 ¡Gero! ¡Dios! ¡Malcriado! ¡Gaby Music! ¡Manuel! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Dios! 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 Yo soy, Gilbert Moon, el de los emperadores. Ey, Galante Giladon. Wow. Doloría, que aquí estamos los que somos papi. Ja, 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 ja. Cheo High Flow. Nosotros somos los dueños del planeta, OK? Fato, super gay. Ja, ja, ja. No fueron los que hicieron la pista. Baylor y Chori. Jay Álvarez. No te lo veas. Nosotros sí que vamos. A que sepa. My Flow Family. Ja, ja, ja. Alex Killer. Bien, aquí capo. Bravo. Yellow. Delirious. El talento del bloque. Ja, ja, ja. Marrumbo, no le digas a la papi. Ellos saben quién tú eres. La amenaza de esos cabrones. Directamente del laboratorio. En el bloque. Che. Real. Pau. Guelo. Mal creado. No creo que usted sea malo. Celeste, maestro. No tiene suficiente. Talento. Mucha. Juega de music. Bienvenido a mi nuevo género. Papi. Bobo. Yo también soy un mame. Eso es lo que te duele. Lo que te duele. Achá. 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 Gracias.